Esto se origina por la manipulación que se tuvo a andar con el propósito de no entregar el agua o de utilizar la bandera de la defensa del agua de Chihuahua con propósitos electorales. Esto lo crearon allá, es un asunto que surge de intereses creados en Chihuahua. Se permitió por parte de las autoridades locales, incluso autoridades municipales de esa región y como tú lo mencionas, hasta con la participación de gentes que están buscando que haya violencia o están provocando para que se use la fuerza y haya violencia. Entonces, nosotros no vamos a utilizar la fuerza porque es muy curioso. Están pidiendo que se salga la Guardia Nacional de Chihuahua, las autoridades de Chihuahua y los grupos de intereses creados. Y por el otro lado, quieren que se desaloje a los que están tomando las vías con la Guardia Nacional. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Estamos procurando cumplir con el compromiso de entregar el agua a Estados Unidos para evitar un conflicto internacional. Y yo entiendo que se les está complicando a las autoridades de Chihuahua porque es relativamente fácil iniciar un movimiento. Lo difícil es resolver y levantar el movimiento. Ahora no pueden, se les fue de las manos y nosotros no vamos a ir con la fuerza pública a reprimir al pueblo. Eso no lo vamos a hacer. ¿La Guardia Nacional está participando en la negociación con los que están tomando las vías? No, porque ese es un asunto del Estado. Ellos alentaron eso. Y de un partido. Y de un candidato. ¿Quién quiere decir que quiere ser el gobernador? Él aparece ahí en todos los mítines. Se pone eso, sombrero. Y aparece en todos los actos. Y ellos iniciaron esto. Pues ellos tienen que buscar la solución. De un modo que nosotros utilicemos la fuerza para desalojar a la gente.